No hombre, de verdad chicas, ustedes son bien chismosas Pero a quien no nos gusta el chisme A mi me encanta el chisme Y todos vivimos el chisme Así que no me espanto y pues ni modo Somos chismosas y que bueno Es algo que lo tenemos todos en este mundo Si no hay chisme, no hay vida Y creo que otra cosita más Ay este, hoy miércoles Mañana vamos a ir a Dallas Vamos a ir con mi hermana a Dallas Va a llevar ella dos cajas Son dos cajas Que va a dejar para que se las manden a mi mamá Bueno pues para que se las lleven a mi mamá Vamos a ir con Don Tifanio a su casa Pero mañana porque hoy mi hermana no puede Le tocó limpiar la casa Y pues ni modo hasta mañana Pues lo mismo de siempre mi gente Pues que es lo mismo que puedo mostrar Porque es mi vida y lo que yo hago No hago cosas que pues no hago O sea salir por allá O sea no Esto es lo que yo hago en mi vida Mis rutinas Y pues es lo que muestro de mi vida De verdad que pues hay cosas que se muestran Pues hay cosas que no Verá cuando es algo más privado Así que la comadre ahorita sí que vino muy brava Ayer estuve Sin hacer nada Cuando es algo más privado Y hay cosas que yo no he resuelto En mi vida privada Y que soy de las personas que si soy un poco dejada De todo esto Siempre digo Y después 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 Y se pasa el tiempo Así que tengo que resolver cositas de mi vida privada Y no lo he resuelto Mañana que ahora Dalas Tal vez eso vaya a ser también A resolver un problemita Bueno no problemita Bueno no sé Pero Este Algo que tengo que resolver desde hace tiempo Y no lo he resuelto Pero bueno Tengo que hacerlo Tarde que temprano Porque Pues la vida sigue Y cada quien está en su lado Y Este Y siempre hay que resolver pendientes Que tenemos que hacer O sea que resolver Hello Vamos a estar aquí el Sancho La dependencia Bueno Desde ayer Pero hoy también Así que miren Le puse la blusita Que no me acordaba ponérmela Y está bien Padre Bien bonita Así que pues Arriba México Mexicanos Que todavía aquí no termino Bueno ya está el espagueti Ya está Ya le voy a apagar Y bueno pues Aquí con esta linda blusita Que me encantó el color Híjole Y bueno Pues Voy a pintarme las uñas de mis pies Bueno todavía Ando con pantuflas Así que me voy a arreglar mis pies Y es lo que voy a hacer ahorita Ya tengo Lo que me voy a poner Desmalte Bueno ahí está Nada más que agarran Con la otra Cuchara Para el espagueti Esta Y así que Brenda dice Ah Te habías puesto algo Mexicano Le digo Uhhh No me acordaba De la blusa Pero bueno Nunca es tarde Nunca es tarde Y pues no he salido Para ningún lado He estado aquí en casa Es más Ni me ha asomado Para afuera Acomodé una ropa Que estaba ahí Nada más Faltan las calcetas Que esas calcetas Si que dan un dolor De cabeza Siempre me falta una Siempre están descompletas No sé si nada más a mí me pase Tal vez a ustedes también ¿Verdad chicas? Pero bueno Eso siempre La ropa para acomodar Siempre Las calcetas Son las Son las Es el problema Bueno ya nos vamos Ahora sí A que nos Nos huele la greña Para allá Para Dallas Vamos a ir a ver A Don Epipania Vamos a ir a ver A Don Epipania Quiero que me traiga Quiero que me traiga El aroma De nuestro rancho De allá De nuestro guerrero ¿Traiga agua? ¿No? ¿Me traes el acabo? No Me iba a llevar el balsa Para que me lo llenaras Pero pues Lo dejé ¿Quieres llenarlo? No Ya no tengo Lo que le voy a dejar Tengo Un naranja Y yo iba a agarrar Una botella de agua Pero iba Ay Sabera ya tiene Me atuve No es que como Tengo todos mis bravos aquí Ay Ya me cansé De hablar Yo no Porque estaba Arreglando unos asuntos Aquí en mi celular Y me atuve Toda la mañana El celular De por sí Se va bien rápido El tiempo Ya no se me olvida Nada también a mí Porque la mera hora A veces Debería traigo eso Pero bueno No Nada más Yo tengo el agua ¡Aaah! Maril vamos a morir ¡Aaah! Maril vamos a morir ¡Aaah! Maril vamos a morir Maril vamos a morir de C! ¡Ya tengo C! Es mi problema Mira Llena Lucha leyendo a este Con agua ¿Cómo ves? Te espero llena la cuenta Mi hermanito Voy a dejar la venta de ahí Las dos vasos Llena la voz Una vez Porque ¡Ay! Saber de por sí No, además El trabajo Salgo a la esquina ¡Buenos días! ¡Alegría! Pues casi mediodía Ya tengo una hora esperando ¡Ay! Estaba estando desesperada Dios mío Yo cuando digo ¿A tal hora? ¡Es esa hora! No, Maril te dije que iba a venir aquí a las 10 ¿A las 10 y qué hora es? ¡Las 11! No, no es cierto Son las 10 y media llegué Nada más que Me desvíe poquito aquí Son las 10 y 42 Fíjense 10 minutitos Yo así soy Yo cuando digo Que a esa hora Esa hora Ya tengo que estar allá Porque a esa hora dije Ya viene llena Miren lo malo que nos estamos comiendo Bueno Yo me quedé bien triste Ya veía como tres platos Mi hermana Son albóndigas Y aquí está Don Tipario Erika La verdad es que la boca llena de mi pelo Comiendo un rico caldo Que nos invitaron a comer Con unas tortillitas echadas Y esta es masa de De guerrero De guerrero De ahí de maíz De maíz De maíz Puro guerrero Y pues lo que a Erika hizo de comer Un rico caldo de albóndigas Y pues ya nos los comimos Y estamos bien Que rico El sabor más rico Me encantó De verdad Que ella cocina bien rico Bien sabroso ¿Vas a hacer la receta? Aquí no ocupan ni cuchara Le beben Ajá Me sabroso mejor A ver cuando les presento la receta Cuando quieran acordarse de su tierra Vengan si me preguntan No la verdad No la verdad Yo siento que estoy allá en el rancho Comiendo este rico caldo Con unas tortillas a mano Sí, sí, sí Siento que estoy allá Voy a enseñar la cazuela Rico caldo Eso Erika Miren nomás Este es el caldo Bien rico Con el corte Estoy acordando de mi rancho Miren nomás Que ricura Y ahí he hecho las tortillas Súper ricas Y pues aquí estamos todos comiendo Gracias a ellos que nos invitaron Yo siempre estoy en la persona que contigo Le queremos dar las gracias a don Epipanio Porque él siempre nos recibe Con los brazos abiertos Desde el primer día que lo conocimos Ni nos conocía él ni nada Ni nosotros a él bien en persona Desde el principio Pero desde el primer día Ellos nos acogieron bien Gracias Gracias por ser unas lindas personas Sin saber nada Porque la verdad que no lo sabían De nosotros nada ¿No? Por Maggie Por Maggie Por Maggie Por Maggie Por Maggie Pero usted no sabía De que Isabel No Yo no la he mirado A lo más en el No A mí Maggie me recomendó Pues no A Maggie me la recomendó A ustedes Sí a nosotros Ajá A ustedes Entonces Le voy a echar tortillas ¡Eso! Ya se las acabaron Y como que las estaban ¿Cómo han dicho? Que acaban Se las tortillas Se llenaron No Las tortillas que se acaban Las tortillas que se vieron ¡Ey! Estabas esperando No Pero me haces que se le queda Viendo ¿Pero se quedó viendo? Sí, no Se van tan tortillas Que se quedó Se quedó Se quedó La tortillas que se quedó Pensando Ay, la van a agarrar ¿O no la van a agarrar? La última La última La última Ay, a mí que a mí se suiza No 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 Que veo que se le quedaba viendo la canasta ¿Y por qué se quedó viendo? No es cierto Estaba esperando Que la agarráramos ¿No? Y aquí otra vez Ahora Ya sabía que no Ya no me iba a dar Porque a mí me gusta Comerme una toquere Con queso arriba Este Queso fresco Y Talsa de molcajele Y un vaso de leche Con un vaso de leche Con un vaso de leche No, hombre Que rico Ay, que rico huele Y ve que se caliente Y ya tengo aquí Ya el queso Queso fresco Y la salsa de molcajete Y pues Un vasito de leche Un vasito de leche Un vasito de leche Un vasito de leche Para acompañar La toquera Y así la voy a acompañar Voy a ir con fiesta Caliente Y comar Miren, así está La toquera Para las que las conozcan Voy a agarrar el plato Y aquí le pongo la salsita Que rico Voy a cenar Ahí está Y pues Un pedazo de queso Fíjense Que con requesón Están muy buenas También estas Y pues Con el vaso de leche Ahí está Así que Provechito Para los que vayan A cenar A esta hora Este es el baile Del negro sopilote Es un paso corto Y otro muy grandote Todo el mundo Baila Con el sopilote Desde el más chiquito Hasta el más grandote Un remunconcito Y algo un rinquito Es re facilito Y se arma el relajito Mueves una alita Pero muy juntita Y luego la otra Que sea parejita Pues yo no veo nada Como voladitas Y como remate Un abrazadito Ahora sí Ahora no Sigue el ritmo Sin parar Mueve todo Y vas a ver Que relajo Vas a echar Ay Cupido Como me has ponido Ay Ay Pinchas 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 Vámonos perras Que se armen Los pinches Pinchas 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 Gracias por ver el video.